Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, y Gaviru05 Son unos grandes bros No podría faltar también a los Máquinas y Eduardo José González Nuestros Rango Presidencial Bienvenidos a la Elite, Bestias Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del Rango Soviético Bienvenido a bordo, camarada Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno Que tengan un increíble día Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias Link de las historias como del creador en la descripción del vídeo Y sin más que decir que siga el fic Capítulo 1 Me convertí en Ikigaya Hachiman Juventud La juventud es una sinfonía de melodías inexploradas Donde cada nota resuena con la vitalidad de los sueños y la cadencia de infinitas posibilidades Como un lienzo que no ha sido tocado por el tiempo La juventud pinta la vida con los vívidos tonos de la curiosidad El espíritu intrépido y las pinceladas de una esperanza ilimitada La juventud se trata de cómo se vive, no de cuándo naciste Al despertar, la frase techo desconocido Cruzó por la mente del niño Se levantó de la cama con comportamiento lánguido y se dirigió al baño Mirándose al espejo, contempló el reflejo que tenía ante él Mirando desde el espejo había un rostro joven, tal vez de unos 15 o 16 años Esta cara tenía cierto encanto, como un 8 sobre 10 El único problema era un par de ojos que se veían apagados, como peces que se habían echado a perder Pero esos ojos ayudaron al joven a descubrir quién era Verás, estos ojos sin vida eran famosos en el mundo de las dos dimensiones Parece que soy bastante guapo Si ignoras estos ojos, soy bastante atractivo Pero debido a estos ojos, mi belleza parece un poco atenuada De pie frente al espejo, tocándose la cara con una mano, se dijo el niño Oye, sé que crees que eres guapo, Oni y Chan Pero si no te apresuras a lavarte, déjame ir primero Yo también necesito lavarme Justo cuando el chico estaba demasiado ensimismado, una voz clara vino detrás de él Se giró y vio a una chica en pijama parada allí Parecía tener 12 o 3 años y tenía el pelo corto Por lo que dijo, era obvio que ella era su hermana menor, Komachi Con esos ojos distintos que parecían un poco sin vida, era fácil descubrir quién era el chico Y que haya Hachiman Con la confirmación de mi identidad, una avalancha de recuerdos vino a mi mente No esperaba que un jugador común y corriente como yo terminara en este mundo, asumiendo el papel de Hachiman Oye, Oni y Chan, muévete Komachi se va a lavar Mientras Hachiman permanecía imperturbable, Komachi dejó escapar un pequeño bostezo, revelando un lindo y pequeño diente canino asomando por la comisura de su boca Al ver ese pequeño canino, un pensamiento fugaz cruzó por la mente de Hachiman, lo que lo llevó a darse una fuerte bofetada mental Vamos, Hachiman, esa es tu propia hermana Se reprendió a sí mismo Parecía que necesitaba tener más cuidado de ahora en adelante Está bien, está bien, ya que mi adorable hermanita ha hablado, dejemos que Komachi vaya primero y se prepare Siendo un verdadero nativo de Chiba, Hachiman ciertamente no rechazaría una petición tan simple de su hermana Él se hizo a un lado Al escuchar a su Oni y Chan alardear de su ternura, los ojos de Komachi brillaron de felicidad Se dirige al espejo para empezar a lavarse Oh, lo que acabaste de decir, Oni y Chan, realmente me afectó Pero bueno, finalmente ha llegado a esa edad en la que te importa cómo te ves Supongo que es algo por lo que todo hombre pasa Komachi recordó, recordando para sí mismas las reflexiones anteriores de Hachiman Hachiman lo descartó y dijo No, estaba perdido en mis pensamientos Komachi, adelante y prepárate Voy a preparar el desayuno Con un bostezo, salió del baño, sin querer insistir en el tema Al llegar a la cocina, Hachiman se dispuso a preparar el desayuno Preparar el desayuno fue muy fácil para él, dada su experiencia como jugador experimentado Vivir solo la mayor parte del tiempo le había otorgado algunas habilidades culinarias Mientras preparaba el desayuno, Hachiman también planeó sus pensamientos En particular, se había graduado recientemente de la escuela secundaria Y estaba listo para comenzar su primer año de escuela secundaria después de las vacaciones de verano La situación lo dejó un poco impotente Estaba emocionado de conocer a sus compañeros destinados en el próximo semestre escolar Yui y Yukino Sin embargo, ahora tuvo que esperar un año para ese encuentro Lo bueno es que el tiempo extra le permitiría preparar más a fondo Con un año por delante, podría prepararse para el eventual reencuentro con Yui y Yukino Dicho esto, dado que tengo viajes dimensionales, no sé si tengo trampa ¿Qué pasa si no un recibo trampa y avergüenzo a la gran cantidad de viajeros dimensionales? Mientras mi mente vagaba, las manos de Hachiman estaban ocupadas y terminaron dos desayunos en poco tiempo Rápidamente terminaron dos desayunos Sándwiches de huevo y tocino combinados con una taza de leche caliente Completando un desayuno sencillo Módulo de cocina cargando Carga completa Cuando Hachiman colocó los dos desayunos en la mesa del comedor Una voz mecánica resonó en su mente Al escuchar esta voz, un rastro de sorpresa apareció en la mirada sin vida de Hachiman Está viniendo Este es el truco que debe tener el viajero Pero antes de que pudiera ser feliz, Komachi salió del baño Oh, oye, Oni-chan, ¿qué hay para desayunar esta mañana? Sándwich de huevo, tocino y leche, está bien Cuando Komachi salió, Hachiman reprimió su sonrisa y respondió a su pregunta sobre el desayuno de hoy Por supuesto, Komachi nunca ha sido quisquiloso con la comida No importa lo que Oni-chan prepare, Komachi lo comerá con gusto Dijo Komachi con una sonrisa Debido a que sus padres a menudo trabajaban horas extras Hachiman cuidó a Komachi la mayor parte del tiempo durante su infancia Independientemente de las opiniones de los demás sobre él, como hermano mayor, Hachiman realmente hizo lo mejor que pudo Por cierto, esta frase realmente conmueve el corazón de Komachi Dijo Komachi mientras llegaba a la mesa del comedor, inclinando la cabeza hacia la pancarta y sacando la lengua en broma Claro, Komachi Ve y desayuna Yo voy a lavarme Después de intercambiar saludos con Komachi, Hachiman entró al baño Con la aparición del truco, necesitaba estudiarlo detenidamente En el baño, Hachiman comenzó a lavarse y también intentó comunicarse con su sistema 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 A pesar de sus intentos, la voz que escuchó antes no regresó Sin embargo, podía ver claramente una pantalla virtual similar a un juego en su mente La pantalla muestra algunos detalles Anfitrión Ikigaya Hachiman Era 16 años Módulo cargado Cocinar nivel 1, 100, de 1000 A pesar de llamar repetidamente al sistema y no recibir respuesta, Hachiman finalmente se rindió Se dio cuenta de que el sistema carecía de cualquier forma de inteligencia artificial O incluso de un manual de instrucciones No pudo evitar sentirse un poco abatido El truco parecía decepcionantemente irresponsable, lo que le valió una mala crítica Sintiéndose un poco triste, Hachiman terminó de lavarse y salió del baño Oni y Chan, ven y ven rápido Komachi vio a Hachiman acercarse a la mesa y le gritó Ya voy Ya voy No te dije que comieras primero No necesitas esperarme Hachiman se sentó y no pudo evitar decirlo Somos familia Por supuesto que tengo que esperar a que Oni y Chan desayunen juntos Ah Al ver a Hachiman sentado, Komachi no podía esperar para darle un mordisco al sándwich Y luego dijo con una cara feliz Hachiman no dijo nada, pero se sintió conmovido Habiendo vivido solo en su vida anterior, no había experimentado este tipo de calidez familiar por un tiempo A partir de ahora, abrazó plenamente su identidad Tener una linda hermana como Komachi lo hacía sentir bien Definitivamente no estará solo como en el original Yo, y Kihiya Hachiman, necesito cambiar Capítulo 2 Sistema Después de que terminaron su desayuno, Komachi recogió la mesa, colocó los platos en el lavavajillas y se estiró Miró hacia atrás y vio a Hachiman recostado en el sofá como un pez inerte, sintiéndose un poco impotente Hoy marca el comienzo de las vacaciones de primavera, Oni-chan Está realmente bien que seas así Las vacaciones japonesas se clasifican en tres tipos Vacaciones de primavera, vacaciones de verano y vacaciones de invierno El nuevo semestre comienza al finalizar las vacaciones de primavera de cada año Por lo general, las clases comienzan en abril y continúan hasta marzo del año siguiente Yoni-chan, ¿has pensado en cómo pasarás tu tiempo? Como no tienes tarea estas vacaciones, puedes hacer lo que quieras Estoy tan celosa Agregó Komachi al final, incapaz de contener su envidia ¿Eh? ¿Qué tiene de bueno salir? Quedarse en casa es la opción más cómoda Hay un sofá, wifi, mi teléfono y mi adorable hermana Estoy perfectamente contenta La respuesta de Hachiman a las palabras de Komachi fue indiferente Permaneció tirado en el sofá como un pez apático Pero no te dejes engañar por su apariencia De hecho, había estado explorando cómo usar su sistema Como no había respondido a sus intentos anteriores Estaba decidido a resolverlo por su cuenta Aunque es agradable escuchar eso, Oni-chan La verdad es que no tienes amigos Se quedó Komachi a pesar de estar satisfecho con las palabras de Hachiman El comentario de Komachi dejó a Hachiman sintiéndose un poco avergonzado porque tenía razón Él realmente no tenía amigos Me parece perfectamente bien tenerte cerca durante las vacaciones y, si es necesario, puedo contigo salir en unos días Hachiman se dio vuelta en el sofá y continuó recostado Al ver la actitud de Hachiman, Komachi sacudió la cabeza y suspiró Estaba genuinamente preocupada por su Oni-chan Al principio, Hachiman podía comunicarse con la gente con bastante normalidad Pero en algún momento se aisló cada vez más Cuando se graduó de la secundaria, no tenía ni un solo amigo A veces, Oni-chan está realmente en un estado lamentable Pero afortunadamente, Komachi puede hacerte compañía Dijo Komachi con una sonrisa triunfante Tumbado en el sofá, Hachiman puso los ojos en blanco y permaneció en silencio Sin embargo, en ese momento, notó un cambio La barra de progreso de cocción en la pantalla mental pasó de 100.000 a 110.000 Hachiman hizo un cálculo rápido y se dio cuenta de que había pasado aproximadamente una hora Si tuviera que estimar, su trampa parecía aumentar automáticamente su experiencia Alrededor de 10 puntos por hora Este desarrollo parecía bastante favorable Le permitió mejorar sus habilidades sin ningún esfuerzo adicional Lo que le convenía bastante bien Sin embargo, lo que más pesaba en la mente de Hachiman era si podría activar un nuevo módulo De la misma manera que lo hizo con el módulo de cocina Con este pensamiento en mente, Hachiman decidió intentarlo Se levantó del sofá, saludó a Komachi y regresó a su habitación Komachi encontró esto un poco extraño Según su experiencia, su Oni-chan descansaba en el sofá todo el día Entonces, ¿a qué se debe el cambio de comportamiento actual? Una vez que estuvo de regreso en su habitación, Hachiman inició su experimento Comenzó sacando su libro de texto habitual y, después de estudiar un rato, apareció un mensaje del sistema Módulo de aprendizaje cargando Carga completa Cuando el familiar sonido mecánico sintetizado hizo eco una vez más, cierta expresión apareció en el rostro de Hachiman Parecía que el simple hecho de dedicarse al autoestudio o a realizar actividades desencadenaba la carga natural de nuevos módulos Luego vino la cuestión de la competencia A través de la experimentación, descubrió que además de aumentar la competencia de forma natural, también se podía obtener mediante la práctica repetida Por ejemplo, cada hora de estudio aumenta la competencia del módulo de aprendizaje en 100 Asimismo, considerando los datos del módulo de cocina, se podría deducir que cada tarea de cocina completada con éxito aumenta la competencia en 100 Aunque este sistema carecía de inteligencia y manual, su facilidad de uso y su mecánica general eran encomiables Al darse cuenta de esto, los ojos de Hachiman se iluminaron Su objetivo actual era cargar tantos módulos como fuera posible Como dice el refrán, la competencia aumentaría automáticamente de todos los modos Por lo que no había necesidad de preocuparse por ser malo en el aprendizaje Hachiman pensó por un momento, ya había tomado una decisión Examinó la habitación y su mirada se posó en un rincón donde desenterró una caja de almacenamiento Del interior, sacó una espada de madera y un CD de enseñanza de Kendo Según sus recuerdos, había mostrado un fugaz interés por el Kendo cuando era niño Había gastado todo su dinero de bolsillo en ello, pero su entusiasmo se desvaneció rápidamente Dejando los artículos sin usar hasta ahora Hachiman sacudió el polvo del CD mientras lo sacaba y sonriendo Por suerte, no lo había tirado a la basura en aquel entonces y ahora había encontrado un propósito Desgraciadamente, el antiguo ordenador de su casa no podía leer CD Por lo que tendría que pedir prestado el reproductor de DVD del salón Oni-chan, ¿qué estás haciendo? Komachi inclinó la cabeza, perpleja al observar a Hachiman obsesionado con el CD de Kendo No podía entender por qué de repente él estaba interesado en el Kendo Oh, este es un CD de Kendo que compré impulsivamente cuando era niño ¿Recuerdas, Komachi? Me topé con Eloy mientras ordenaba la casa Como tengo algo de tiempo libre durante las vacaciones de verano, pensé en echarle un vistazo Él Para abordar la confusión de Komachi, Hachiman casualmente elaboró una excusa para desviar sus sospechas El vídeo instructivo no fue particularmente largo y duró menos de dos horas Después de verlo, el módulo de Kendo se cargó automáticamente en el sistema de Hachiman Oni-chan, no hay ingredientes en el refrigerador Vayamos juntos al supermercado Sugirió Komachi al ver a Hachiman guardar el CD Comprobando la hora, ya eran más de las 10 Lo que significaba que era hora de empezar a preparar el almuerzo Después de considerarlo por un momento, acordó y aceptó la propuesta de Komachi Los hermanos se dirigieron a un supermercado cercano Hachiman empujó un carrito de compras con indiferencia y los ojos de Komachi se iluminaron Oni-chan, ¿puedo viajar en el carrito? Komachi, de 14 años, era pequeña, por lo que sentarse en el carrito no le parecía incómodo Hachiman subió a Komachi al carrito y lo empujó por los pasillos del supermercado Komachi, ¿algo específico que quieras para el almuerzo? Hachiman preguntó casualmente mientras examinaba los estantes Todo funciona, siempre y cuando sea hecho por Oni-chan, estoy feliz Respondió Komachi sin ninguna petición particular Su principal deseo era que Hachiman diera un paso más Como Komachi no tenía preferencias particulares, Hachiman seleccionó algunos ingredientes al azar Después de pagar en la caja, miró su billetera ligeramente disminuida y no pudo evitar suspirar Parecía que se acercaba el momento en que necesitaría empezar a ganar dinero Naturalmente, lograr la independencia financiera fue el primer paso De regreso a casa, Hachiman se dispuso a preparar el almuerzo Al darse cuenta de que había ganado 100 de competencia una vez más, se sintió tranquilo Incluso si no hiciera nada activamente, su competencia aumentaría en 10 puntos cada hora Creía que con el tiempo sus habilidades culinarias mejorarían significativamente Después de terminar el almuerzo, Hachiman centró sus pensamientos en ganar dinero Después de contemplar varias opciones, se dio cuenta de que no tenía medios sencillos para ganar dinero Al final, estaba considerando recurrir a la dimensión que adoptaban los viajeros experimentados Convertirse en redactor publicitario y elaborar novelas ligeras con honestidad Capítulo 3 Hachiman que está a punto de comenzar a hacer ejercicio Habiendo decidido ganar dinero escribiendo novelas ligeras, Hachiman sintió que era hora de hacer un poco de trabajo preliminar Subió su teléfono y buscó los títulos de novelas ligeras populares de su vida pasada que recordaba Para su engaño, muchas de esas novelas ya se habían publicado en este mundo, lo que le dejaba con opciones limitadas ¿Eh? Parece que este aún no se ha publicado Después de buscar un poco, Hachiman de repente se topó con una novela ligera que no había sido adaptada Arte de espada en línea Después de verificarlo dos veces, Hachiman confirmó que esta novela ligera en particular aún no había aparecido en este mundo HMPH, si ese es el caso, encenderé un clímax estilo dos espadas en este mundo Starburst Airflow Slash Exclamó Hachiman alegremente Con la idea novedosa en mente, Hachiman se colocó frente a su computadora antigua y se embarcó en su viaje de escritura Afortunadamente, Hachiman poseía fuertes habilidades literarias y había sido estudiante de humanidades en su vida anterior Sus habilidades de escritura eran sólidas Además, conservó un recuerdo claro de la novela ligera original Lo que hizo que el proceso de escritura fuera relativamente sencillo Después de ordenar el esquema de la novela, logró escribir dos mil palabras en poco más de una hora En su vida anterior, esta velocidad habría asombrado incluso al más prolífico de los escritores callejeros Satisfecho con su progreso, Hachiman avanzaba mientras observaba cómo el nuevo módulo de escritura se materializaba en la pantalla virtual dentro de su mente Se tomó un momento para estirarse cómodamente y volvió a profundizar en su escritura Con el objetivo de producir diez mil palabras hoy Después de escribir diez mil palabras, Hachiman se levantó y se estiró Se estaba volviendo experto en utilizar el módulo de escritura Había aprendido que redactar diez mil palabras podría mejorar su competencia en cien puntos Comprobando la hora, se dio cuenta de que ya eran más de las cinco y media Hora de empezar a preparar la cena para Komachi Después de la comida, Hachiman se unió a Komachi en el sofá para ver anime juntos Komachi, a la edad de catorce años, conservaba un gran interés por el anime Después de que terminó el anime, ya eran más de las ocho Hachiman se levantó y miró a Komachi Se hace tarde, Komachi Estás en una edad en la que tu cuerpo aún está creciendo Es hora de lavarte e irte a dormir ¿Por qué eres tan molesto, como nuestros padres? Replicó Komachi, refunfuñando mientras se levantaba A pesar de sus quejas, obedientemente se dirigió al baño para prepararse para ir a la cama Al escuchar las quejas de Komachi, Hachiman no pudo evitar fruncir los labios en respuesta Pensó para sí mismo Si nuestros padres descubren que te quedan despierto hasta tan tarde Probablemente será un problema y podría terminar soportando la presión por ello Mi estatus en esta familia ciertamente está en el último lugar Consideró afortunado que no tuvieran mascotas y reflexionó Si las tuviéramos, no me sorprendería que incluso el estatus de la mascota terminara por encima del mío Una vez que Komachi terminó de lavarse, Hachiman hizo lo mismo y se dirigió de regreso a su habitación De regreso a su habitación, Hachiman se sentó frente a su computadora una vez más Sumergiéndose nuevamente en su floreciente aventura de escribir Actualmente, acababa de alcanzar la marca de las 10.000 palabras Sin embargo, si pretendía enviar el trabajo a un editor Necesitaría completar al menos el primer volumen, que tenía 100.000 palabras Ese objetivo no estaba demasiado lejos Después de agregar otras 5.000 palabras a su proyecto Miró la hora y se dio cuenta de que eran más de las 10 Como no quería quedarse despierto por más tiempo, apagó la computadora y se fue a la cama La noche transcurrió sin incidentes Alrededor de las 7 de la mañana, sonó el despertador, despertando a Hachiman de su letargo Aturdido, ampliando la mano para silenciar la alarma Balanceando las piernas sobre el costado de la cama, Hachiman se levantó y caminó hacia la ventana Apartó las cortinas, dejó entrar la luz del sol y luego abrió la ventana Con un lánguido estiramiento, se paró frente a la ventana y miró hacia afuera El cielo mostraba un tono prístino de azul claro, que se extendía impecablemente por toda la extensión Sin duda, el clima podía afectar el estado de ánimo de uno, y el cielo inmaculado levantó el ánimo de Hachiman Mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, entró una suave brisa que traía el aroma de hierba fresca y un delicado aroma floral Vestido y listo, Hachiman salió de su habitación y se dirigió al patio trasero, espada de madera en mano Una pequeña zona abierta proporcionaba un amplio espacio para practicar kendo Al carecer de conocimiento de las técnicas adecuadas de kendo, comenzó con simples movimientos de la espada de madera Los primeros 100 cambios fueron manejables, los siguientes 200 algo desafiantes pero aún factibles Siguió adelante, alcanzando 300, 400, y finalmente 500 golpes Después de completar su régimen de 500 golpes de espada de madera, sus brazos se fatigaron demasiado para levantarlos Regresó arrastrando los pies a la sala de estar, con los brazos colgando sin fuerzas Al observar el aumento de 100 puntos en la competencia en el panel y sentir el dolor en la parte inferior de sus brazos Hachiman dejó escapar un suspiro exasperado Obtener estos 100 puntos resultó ser una verdadera prueba Reflexionó sobre el hecho de que su condición física era la culpable Recordando correctamente, durante su primer año de escuela secundaria, fue atropellado por el auto de Yukino Lo que lo llevó al hospital durante un mes después de salvar a la mascota de Yui Teniendo esto en cuenta, decidió incorporar el jogging a su rutina matutina Con el objetivo de fortalecer su físico antes de adentrarse en la práctica del kendo Mirando el panel en mi mente Anfitrión Ikigaya Hachiman Era 16 años Módulos cargados Cocina nivel 1, 540, de 1000 Aprendizaje nivel 1, 330, de 1000 Kendo nivel 1, 310, de 1000 Escritura nivel 1, 290, de 1000 Al ver que su dominio del kendo había llegado a un tercio del camino Sintió que sus esfuerzos no habían sido en vano Tomando un breve descanso en el sofá, se dio cuenta de que eran más de las 8 Hora de preparar el desayuno para Komachi Después del desayuno, Hachiman se despidió y se retiró a su habitación para seguir escribiendo Por ahora, no tenía intención de revelarle a Komachi su esfuerzo por escribir novelas ligeras Podría explicar todo una vez que la novela ligera fuera publicada Al observar a su Oni-chan retirarse a su habitación, Komachi suspiró suavemente Desde su perspectiva, los hábitos solitarios de Hachiman probablemente se debían a su falta de amigos y su soledad Mientras contemplaba esto, surgió una nueva preocupación ¿Oni-chan encontraría alguna vez una novia si continuaba por este camino? Si Hachiman estuviera al tanto de los pensamientos de Komachi, probablemente bromearía Ah, mi querida hermana, tus preocupaciones son completamente innecesarias Probablemente seguiría con un comentario juguetón, destacando que incluso en la historia original, finalmente logró conseguir una novia En medio de la cena con Komachi y un breve interludio de anime, Hachiman continuó escribiendo incesantemente dentro de su habitación Sumando las 15.000 palabras que escribió el día anterior, su producción ya había cruzado el umbral de las 30.000 palabras Este ritmo rápido llevó a Hachiman a comentar medio en serio que tarde o temprano podría convertirse en un monstruo tentáculo Después de guardar su trabajo para el día, Hachiman se sintió aliviado Según su velocidad de escritura actual, anticipó completar 100.000 palabras en unos 4 o 5 días Comprobando la hora, decidió no quedarse despierto hasta tarde En cambio, planeó levantarse temprano a la mañana siguiente para hacer algo de ejercicio Hachiman apagó su computadora, apagó las luces y se quedó dormido Capítulo 4 El nombre de la niña Yuigama Ayui Alrededor de las 6 de la mañana, Hachiman se despertó y se puso su ropa deportiva, preparándose para salir a correr Si bien aparentemente afirmó que el ejercicio era para su salud y para mejorar la práctica de Kendo La motivación subyacente era ligeramente diferente Hachiman albergaba el temor de que si alguna vez tuviera novia en el futuro No querría quedarse sin energía durante los momentos íntimos, lo que sería bastante embarazoso Por lo tanto, demostró esencial ponerse en forma por el bien de sus proyectos futuros ¿What? ¿Crees que no puedo conseguir una novia? No me subestimes Incluso en la historia original, Hachiman terminó con Yukino al final Y no olvidemos a Yui, ella también está en la foto No se limita solo a Yukino y Yui Si Shizuka y Gatsuka sigue soltera para entonces, bueno, yo también podría considerarla regañadientes Se formó una sonrisa irónica cuando Hachiman reflexionó sobre la idea de compartir este pensamiento con Shizuka-sensei Aunque Añadió, si ella lo tomara en serio, podría acabar apaleado hasta convertirme en pulpa Mientras continuaba corriendo calle abajo, los pensamientos de Hachiman vagaban en direcciones salvajes Una mezcla de determinación y divertidas hipótesis Espera, si puedes dominar a Shizuka-sensei, incluso podrías atreverte a decirle eso a la cara Reflexionó Hachiman con una sonrisa traviesa, mientras sus pensamientos se desviaban hacia un territorio caprichoso Mientras corría por la calle, su mente seguía corriendo, impulsada por nociones imaginativas Como todavía era temprano, antes de las 7, se notaba una notable falta de gente en las calles Mamá, llevaré a Sable a caminar Le informó una niña con cabello color melocotón claro a su madre mientras salía de la residencia Yui-Gama Con su perro salchicha atado Muy bien, Yui Diviértete y cuídate La respuesta de su madre la siguió cuando salió Con una sonrisa vibrante, Yui-Gama a Yui se dirigió a su compañera Lista, Sable Démoslo todo y corramos juntos hoy Guau guau Sable ladró con entusiasmo, ansiosa por la actividad inminente Mientras Hachiman trotaba, luchando por recuperar el aliento Yui-Gama a Yui se embarcó en su propia rutina de ejercicios con su perro Él y ella, destinados a cruzarse en un accidente automovilístico un mes después Se encontraron antes debido al régimen de ejercicio improvisado de Hachiman Hachiman corrió hasta un semáforo en la carretera y se detuvo al llegar a él porque estaba en rojo Hizo una pausa para recuperar el aliento y recuperar algo de energía Casualmente, en ese mismo momento, una niña con una correa y su perro a cuestas apareció en el lado opuesto de la carretera Sus miradas se encontraron, y se estableció una conexión breve pero significativa entre los dos extraños ¿Es eso? ¿Yui-Gama a Yui? La sorpresa de Hachiman fue palpable al reconocer el rostro de la niña Encontrarla en este momento fue un giro inesperado de los acontecimientos Cuando el semáforo cambió a verde, tanto Hachiman como Yui-Gama comenzaron a avanzar Cada uno en sus caminos separados, sin saberlo, convergiendo el uno hacia el otro Cuando sus caminos se cruzaron, sus ojos se conectaron brevemente, aunque el momento fue fugaz En ese momento, seguían siendo extraños, sin ser conscientes de la conexión futura que les esperaban Hachiman no esperaba encontrarse con ella hoy Mientras Hachiman cruzaba la calle corriendo, siguió avanzando sin mirar atrás Siguiendo su ruta planeada, Hachiman casualmente se encontró nuevamente con Yui-Gama cuando ella regresaba por el mismo camino Cuando sus caminos se cruzaron una vez más, Hachiman dudó en decir algo Pero finalmente contuvo las palabras que se habían formado en sus labios Se dio cuenta de que no había ninguna razón legítima para entablar una conversación con Yui-Gama en este punto Al observar la figura de Yui-Gama desaparecer de su vista, Hachiman dejó escapar un suspiro Comprendió que la oportunidad de volver a encontrarla hoy se había escapado Sin embargo, también notó que ella parecía pasear a su perro a esta hora todos los días Esto le presentó la oportunidad de establecer algún tipo de interacción con ella Con esto en mente, se dirigió hacia su casa y comenzó a caminar ¿Eh? ¿Ese chico solo quería decirme algo? La chica, mientras observaba la figura de Hachiman alejándose, se dio cuenta de su momento de vacilación anterior Se encontró murmurando para sí misma en tono desconcertado Pero no lo conozco en absoluto y no lo había visto antes durante mis carreras matutinas Tal vez estoy pensando demasiado en esto Vale la pena mencionar que las chicas parecen poseer un sexto sentido interno, incluso si son estúpidas De regreso a casa, Hachiman preparó el desayuno para Komachi como de costumbre Mientras se sentaban a la mesa del comedor, Komachi terminó su sopa de miso y miró a Hachiman con curiosidad Oni y Chan, ¿Por qué de repente saliste a correr hoy? Por la mañana, se había topado con él cuando regresaba del exterior y cuando le preguntó al respecto, él mencionó que había salido a correr Fue un poco sorprendente ya que su hermano solía ser una persona bastante hogareña Bueno, no hay una razón en particular Me acabo de dar cuenta de que mi cuerpo necesita algunas mejoras, así que pensé que correr podría ayudar Explicó Hachiman con una sonrisa Ah, ya veo En ese caso, Komachi cree que es una buena idea que Oni y Chan haga ejercicio Respondió con una sonrisa Pero Oni y Chan, no te excedas No te preocupes, Komachi, seguiré así Aseguró Hachiman No pudo evitar sonreír levemente ante su preocupación Al mirar el módulo físico recién cargado en su panel mental, tomó una decisión firme Continuaría corriendo y haciendo ejercicio hasta que su físico alcanzara el nivel 3 Con los beneficios previstos del módulo de tercer nivel, creía que tendría la fuerza necesaria para su práctica de Kendo Al observar los 100 puntos de competencia agregados al módulo de físico, me di cuenta de que la distancia que corrió hoy cubrió unos 5 kilómetros Esto significa que cada 5 kilómetros que corro puedo sumar 100 puntos de competencia, por lo que es probable que alcance el nivel 3 pronto Curiosamente, después de preparar el desayuno, mi habilidad culinaria también mejoró al nivel 2 Sin embargo, se requiere un total de 5000 puntos de competencia para alcanzar el nivel 3 en cocina Lo cual es un aumento significativo de 5 veces Esa comprensión me dejó un poco desconcertado Siguiendo con mi rutina, seguí escribiendo palabras para un día más Incluyendo el día de hoy, escribió 50.000 caracteres y cálculo que podrá completar el primer volumen en 3 días A la mañana siguiente, Hachiman reanudó su carrera matutina, dirigiéndose hacia la misma intersección del semáforo que antes Una vez más, se cruzó con Yuigama, que estaba paseando a su perro Hoy aprovechó la oportunidad para observarla más de cerca Su cabello color melocotón claro ondeaba con la brisa mientras trotaba Y los ojos de Hachiman inconscientemente miraron su figura Si bien notó que su rostro parecía un poco más joven en comparación con cuando estaba en el club de servicio Durante su segundo año de secundaria No pudo evitar notar los movimientos sutiles de su pecho mientras corría Aunque todavía estaban en desarrollo, no eran en modo alguno pequeños Una evaluación visual los ubicaría fácilmente al menos en una copa C Al darse cuenta de hacia donde se dirigían sus pensamientos, Hachiman rápidamente apartó la mirada Recordándose a sí mismo que él y Yuigama eran extraños después de todo Sin embargo, no pudo evitar especular sobre lo que ella debía haber comido para desarrollarse así Teniendo en cuenta su edad, no pudo evitar imaginar su futuro y cómo podrían evolucionar sus proporciones ¿Qué pasa con estas medidas? Ella solo está en la escuela secundaria Si siguen creciendo así, ¿con qué terminará si se casa y tiene hijos? Reflexionó Hachiman, sus pensamientos inevitablemente se dirigieron al personaje de la señora Yuigama De las novelas ligeras originales o del anime, quien era conocida por tener una figura bien dotada La imagen mental lo dejó un poco sin palabras Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!